Música Buenas noches, realmente empiezo por lo que quería decir al final. Avina no solamente se merece una edición especial de gramo, sino mucho más porque ha impactado no solamente en el país, positivamente, sino en instituciones y en la vida de muchas personas, quizás sin que esas personas aún lo sepan. Así que realmente creo que vale la pena el homenaje de esta edición especial. El índice de progreso social en su segunda edición trae algunas novedades, pero realmente es un avance muy importante porque tenemos esta noticia de que hace 80 años se empezaba a medir el PIB como lo conocemos y el índice de progreso social nació el año pasado, en realidad se perfecciona en su edición 2014. Y Simón Kuznets nos decía que el bienestar de una nación no se puede medir solamente por el crecimiento económico. Realmente hace falta hacerlo con una medida mucho más amplia como hoy lo tenemos en el índice de progreso social. Esta nueva métrica busca no solamente medir el crecimiento económico, que es una faceta que impulsa el bienestar de las personas, la competitividad, el índice de desarrollo humano que tiene Naciones Unidas, el índice de progreso social realmente es una guía para políticas de progreso social. Es una nueva forma de medir el bienestar de una nación que realmente es un activo muy importante, que no se mide precisamente en la mayoría de los países, pero cuando una nación está bien, su desarrollo es mucho más positivo y posible. Entonces, ¿qué es en realidad el progreso social? Mide tres componentes básicos, cómo estamos satisfaciendo las necesidades básicas, qué infraestructura tenemos para mejorar la calidad de vida de las personas y finalmente, cómo damos oportunidades a todos para que alcancen su pleno potencial, algunos dirían hasta sean felices, digamos. El índice de progreso social avanzado sobre indicadores sociales y medioambientales exclusivamente es relevante para todos los países porque hace comparables las mediciones a todos los países sin importar el tamaño o en qué se destaque tal o cual país. Sólo mide resultados, sólo se usan resultados, no se mide el nivel de gasto, el nivel de inversión, el nivel de esfuerzo que se hace, sino solamente resultados. Y está llamado a la acción, es un llamado a la acción. Tiene tres componentes básicos, ustedes pueden verlo ahí, vamos a verlo más en detalle más adelante, así que paso un poquito esto. El componente de necesidades humanas básicas mide si el país tiene la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de su población. Tiene cuatro componentes y 18 indicadores. Aquí está realmente el gran avance que nos trae el índice de progreso social porque tiene una granularidad, tiene un nivel de detalle que permite trabajar en aquello que realmente necesitamos mejorar, reconocer aquello en que estamos bien y ver aquello en que realmente podemos avanzar algo porque estamos muy cerca del promedio. Un segundo componente son los fundamentos del bienestar y aquí medimos si existe la infraestructura y los instrumentos que permitan que las comunidades y las personas tengan una mejor calidad de vida. Nuevamente cuatro indicadores y 16, perdón, cuatro componentes y 16 indicadores. Y finalmente, el componente de oportunidades, medimos si el medio es propicio para que cada individuo alcance su pleno potencial, su pleno desarrollo, con cuatro componentes y 20 indicadores. Paraguay en el 2014, esta es una fotografía de Paraguay, la población recoge el dato del 2011, está en el puesto 88 en cuanto a su población. En cuanto al índice, ocupamos la posición número 72, por el ingreso per cápita en la posición número 79 y por la paridad del poder adquisitivo que mide lo que realmente se puede comprar en el país con los dólares, estamos en la posición número 79 también. Y como ven, tenemos distintos puntajes, vamos a ver después el ranking. Cuanto estamos con un puntaje mayor, tenemos bastante que mejorar. Cuando estamos con un puntaje mejor, estamos mejor posicionados. Pero en realidad el ranking nos va a dar la posición y nos va a indicar hacia dónde tenemos que movernos. En necesidades humanas básicas, tenemos un componente de nutrición y asistencia médica básica. Fíjense que tenemos un puntaje muy alto. Acá tenemos bastante que mejorar. Un segundo componente de agua y saneamiento, el punto rojo, significa que estamos por debajo del promedio, estamos realmente mal en esta medición, en acceso rural y urbano a fuentes de agua potable, que es un poco lo que nos contaban antes. En vivienda, increíblemente en las mediciones sale un nivel de satisfacción alto con relación a la vivienda, pero todos sabemos que tenemos un déficit importante de viviendas. Probablemente las personas que no tienen vivienda no pueden apreciar el nivel de precariedad de su vivienda y no pueden medir ellos mismos, opinar sobre su satisfacción con la vivienda. Este es un componente que tenemos que ahondar todavía. La calidad del servicio eléctrico. Un país que produce mucha energía, sin embargo el servicio eléctrico, tenemos un puntito rojo, tenemos un puntaje bastante malo en esto. En cuanto a seguridad personal, aquí también tenemos bastante que mejorar, a pesar de que el país comparado con otros países tiene un nivel menor de criminalidad, somos un país más seguro, pero todos sabemos que esto, si no lo cuidamos, va empeorando. Acceso a conocimientos básicos. Acá tenemos una nota mala y tenemos un punto rojo de matriculación en educación primaria. Esto es comparado con el resto de los países. Acceso a la información y las comunicaciones. Tenemos una nota dentro de los promedios. En salud y bienestar, estamos relativamente bien con este indicador de esperanza de vida al nacer, comparado con los otros países. En sustentabilidad del ecosistema, tenemos algún punto rojo. Emisión de gases, todos sabemos el nivel de contaminación del aire. Si ustedes van al Chaco y vienen por el puente Remanso, miran Asunción a la tardecita, se pueden dar cuenta de cómo nuestro aire está hoy ya bastante contaminado. Ya se ve en ese horario. Sin embargo, en extracción de agua, con relación a los recursos hídricos, estamos bastante bien. En términos de oportunidades, aquí tenemos nuestra mejor nota. Estamos no muy bien en los dos primeros componentes, sin embargo, en oportunidades tenemos mucho que hacer. Tenemos oportunidades, realmente tenemos condiciones para mejorar bastante. En derechos personales, en libertad de expresión, tenemos una nota por encima del promedio. En libertad personal y de elección, tenemos libertad de decidir sobre nuestra vida, una nota por encima del promedio. Satisfacción con la demanda de métodos anticonceptivos por encima del promedio. Corrupción, esto refleja una nota que realmente todos podemos percibir. Tenemos mucho que mejorar ahí. En tolerancia e inclusión, todos sabemos que tenemos un problema con la violencia doméstica. Esta es una realidad. Todos sabemos que nuestra justicia trata con mucha levedad todo lo relacionado a este tipo de delitos. Ahí tenemos Paraguay, en el lugar número 72, 17 en Latinoamérica. No es una posición agradable, pero es la que tenemos, tenemos mucho que mejorar. Y en cuanto a necesidades humanas básicas, fíjense que estamos casi en la última, por debajo de Nicaragua. Esto refleja la falta de inversión que ha habido desde el sector público en toda nuestra historia, porque lo que esto mide es la acumulación de desarrollo, de progreso social, y fíjense que mal estamos en ese componente. En el componente de fundamentos del bienestar, estamos en una posición 78. Ahí todavía estamos mejor. Y en el componente de oportunidades, estamos en una posición realmente, yo diría donde tenemos la oportunidad de hacer todo lo demás, porque esto realmente es muy valioso. Así que, no tan bien, pero no tan mal, tenemos mucho por hacer. Y Paraguay está entre estos países que tienen un nivel adecuado de desarrollo de progreso social con relación a su ingreso. Fíjense que estamos casi sobre la curva. Hay países que son menos eficientes, que están por debajo, su índice de progreso social está por debajo de su nivel de ingreso promedio. Paraguay tiene que mejorar, pero no está tan mal comparado con otros países. ¿Qué es lo que se ha aprendido con esta segunda medición? Y podemos mencionar como conclusiones importantes. Que el índice refleja una acumulación histórica del bienestar. no es, no saca la foto de lo que hicimos este año, sino es lo que hemos acumulado a lo largo del tiempo. Hay países que son mucho más eficaces en el gasto o en la inversión que hace y convierten su crecimiento en progreso social. Hay otros países que crecen mucho, pero el progreso social no acompaña ese crecimiento. No necesariamente hay correlación entre lo que se gasta y los resultados en el progreso social. Por eso es que es importante gastar bien. En el mundo ideal hay una correlación entre el crecimiento económico y el desarrollo o el progreso social. Y el modelo realmente es muy significativo porque tiene una granularidad. Va al nivel de detalle. Y todos a esta altura ya hemos aprendido que para el progreso social o para combatir la pobreza hay que ir a ese nivel de detalle. Desde su lanzamiento, el índice de progreso social que medía a nivel país el progreso, hoy se está utilizando en algunos países para medir el índice de progreso social de un estado, de una ciudad. Hay comunidades dentro de la ciudad que miden su progreso social y también hay sectores o empresas que miden el progreso social de la zona de influencia. O sea que hay una aplicación bastante amplia ya en la experiencia de estos pocos años. Y en Paraguay una serie de instituciones hemos constituido el grupo impulsor en su momento. Ha venido Michael Porter a trabajar un poco en el lanzamiento de la primera medición del índice de progreso social. Y ha acompañado en una visita al gobierno para instalar lo que más adelante vino y estamos ahora llevando adelante. Las mesas temáticas que son mesas de combate a la desnutrición, una mesa de vivienda y una mesa intersectorial de agua y saneamiento para el Chaco paraguayo. Hemos constituido estas mesas como un desafío para ver justamente cómo llevamos las mediciones a la acción para tener un mejor resultado. Paraguay, primer país que adoptó el índice de progreso social para medir su propio desempeño. Creo que esto es realmente algo muy importante para nosotros. Y Paraguay incorporó los componentes del índice de progreso social en su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 que está siendo presentado precisamente esta semana por el ministro de la Secretaría de Planificación. ¿Por qué es un imperativo de nuestro tiempo el índice de progreso social? Fíjense que esto recientemente se publicó. Son los 10 temas más relevantes para el 2015. La profundización de la desigualdad, el crecimiento sin empleo, la falta de liderazgo, el incremento en las tensiones geoestratégicas, el debilitamiento de la democracia representativa, el aumento de la contaminación en los países en desarrollo, el aumento de los fenómenos extremos meteorológicos, la intensificación del sentimiento nacionalista, la escasez del agua, el peso de la salud en la economía. El índice de progreso social trabaja más de la mitad de estos temas que van a ser muy relevantes en el 2015. Así que realmente Avina nos ha aportado una herramienta muy eficaz para contribuir al desarrollo de nuestro país. Así que con esto quiero rendir el homenaje que al principio les mencionaba a Avina. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!